El PRI sin remedio Del partido revolucionario institucional en Aguascalientes solo quedan las humeantes cenizas y no, no existe la posibilidad de que algún día cercano o lejano tengan la capacidad de emular la mítica leyenda griega del Fénix pues polvos son y en polvo quedarán convertidos Los PRIistas lo saben aunque como leen el diatilano hagan coraje y pataleta cada vez que se pone el dedo en la llaga pero la mayoría ha huido a Morena y los que se quedaron o viven de las migajas que llaman prerrogativas o buscan desesperadamente una pluri ya de lo que sea y si no les interesan ya fechas significativas que antes eran motivo de reunión y conmemoración como el aniversario de su propia fundación o del magnicidio de Colosio mucho menos les interesa rendir honores al maestro Francisco Ramírez Martínez quien a cuatro meses de su fallecimiento no les ha merecido siquiera una mención la familia de Pancho Reatas como era conocido cariñosamente está decepcionada y justamente molesta pues el abogado constitucionalista exalcalde de la capital y expresidente del comité directivo estatal dio vida, tiempo, corazón y alma a ese partido que hoy pretende echarlo al olvido mejor el alcalde panista Leo Montañez le hizo un homenaje en vida y posteriormente otro de cuerpo presente actualmente a la dirigencia tricolor solo le interesa limosnear las escasas posiciones para que acordarse de quienes ya se fueron aunque estos hayan sentado las bases de lo que hoy disfrutan sin esfuerzo gracias por ver el video ¡Gracias!